Muy buenas, ¿qué tal? Soy Buen Alonso de Estudiodurango.com Bueno, lo primero es decir que este vídeo tenía pensado subirlo en Telegram, en la comunidad que tenemos ahí porque, bueno, suelo subir pequeñas situaciones aquí en el estudio, algunos pensamientos rápidos y como estaba viendo que, bueno, me quedaba un vídeo un poco largo, he dicho, bueno, pues lo voy a subir así a YouTube a modo de extra esto no va a hacer que se posponga el vídeo que he preparado para mañana y así pues también dejaros ver un poco a los que no estáis todavía en Telegram lo que puedo comentar por ahí bueno, quizás a alguien le interese quería hablar sobre el equipo, sobre el equipo en el estudio, pero en concreto sobre el equipo más económico, ¿no? como Behringer ya comenté por este canal en Telegram lo que yo pensaba de Behringer, ¿no? que, bueno, podemos hablar de la calidad, podemos hablar de los artilugios de lujo pero siempre teniendo como referencia también algo muy importante que es el precio, ¿no? o sea, algo es de calidad dependiendo también de su precio, ¿no? entonces, bueno, como he estado haciendo algunos cambios, he cambiado mi tarjeta de sonido he traído algunos aparatos para aquí que ya no voy a usar pero quería comentar cuáles tengo que he utilizado de esta marca en el estudio hasta esta semana y pues animaros, ¿no? un poco a que no tengáis miedo en utilizar algo como Behringer, por ejemplo así que, bueno, cuando subí mis pensamientos sobre esta unidad ahí a Telegram hubo una persona que me escribió y me dijo oye, Ivón, ¿qué más cosas tienes ahí de Behringer? porque es, bueno, un material muy económico y que me ha estado dando uso aquí en el estudio y puede que alguien se sorprenda ¡guau! está utilizando algo de Behringer en su estudio y pues sí, por supuesto y se lo he visto utilizar a gente muy pro de primera categoría de los que yo admiro y decir, mira, pues he utilizado esto para la voz de este disco y en concreto en esta unidad que yo no la he utilizado para mezclas, solo para grabar pero bueno, ahora lo voy a explicar un poco bueno, este vídeo no va a tener cortes no va a tener nada de producción porque, bueno, lo subiré directamente al móvil haré una miniatura como buenamente pueda así que, bueno, espero que os resulte de utilidad ya me diréis si os gusta este formato y tal pero bueno, vamos allá ¿qué he estado utilizando de Behringer en el estudio? bueno, la unidad que tenemos arriba es el Virtualizer Pro y esto es una unidad de efectos que tiene, bueno, os lo leo River, Delay, Modulación, Dinámica efectos psicoacústicos bueno, tiene unas cuantas cosas ¿para qué lo utilizaba yo? sobre todo para Reverb cuando íbamos a grabar una voz o quizás una guitarra acústica pero sobre todo una voz cuando viene aquí un cantante, una cantante están acostumbrados a ensayar en su casa a ensayar en un local de ensayo por lo que escuchan su voz de una manera muy diferente no a través de unos auriculares todos esos rebotes de una sala y claro, cuando les pones un micro tan cerquita un micro que está capturando a todo detalle su voz se escuchan en un cuarto acondicionado pues no están acostumbrados entonces ya no va a ser parecido a sus ensayos van a hacer esa performance de una manera bastante distinta aunque ellos no quieran porque todo afecta entonces pues algunos y algunas me decían oye, ¿me puedes poner un poco de Reverb? y a otros se lo decía yo a ver si querían algo de ambiente para que estén más a gusto y lo que hacía era enviar señal de aquí pero yo no la grababa ¿por qué no la grababa? bueno, porque prefiero dejar esa decisión que no es tan rápida para mí quizás en un futuro lo sea no lo sé, pero no es una decisión que sea tan rápida el configurar una Reverb y saber que esa va a ser la definitiva entonces con la unidad de arriba el Virtualizer Pro de Beringer lo que hacía era hacer un envío para que escuchasen esa Reverb y yo solo grabar la señal en limpio y luego ya haría yo simplemente el objetivo era lograr una toma lo más cercana pues a la perfección posible y eso se hace haciendo que el artista esté cómodo y que esté a gusto eso por un lado la siguiente unidad esto que tenemos aquí es el ADA 8200 que son ocho previos y esto no sé qué precio tiene bueno, estos equipos no creo que ninguno llegue a los 200 euros no sé 100 euros 150 180 por ahí, ¿no? ¿por qué me compré esto? bueno la primera vez bueno, la primera vez cuando se me ocurrió comprarlo era cuando una persona me pidió presupuesto porque iba a dar un concierto yo todavía no tenía el estudio entonces todos esos trabajos que hacía pues los hacía para intentar seguir haciendo trabajos mantenerme en forma hacer contactos y bueno quería que les grabase un concierto acústico y quería que les grabase entonces les hice un presupuesto y yo como solo tenía la RME Fireface UC pues necesitaba más previos me compré esto para ese trabajo el presupuesto era muy económico a mi modo de ver bueno, pues al final no salió el trabajo pero bueno yo me quedé con esta unidad y en cuanto tuve el estudio bueno, sabiendo que la RME tiene dos previos que yo tenía otros cuatro eran seis pues para grabar una batería iba a necesitar algo más así que me compré esto la conecté por ADAPT vía óptico a la RME y así tenía estos ocho previos extra que podía controlar bueno, que los podía monitorizar por TotalMix y bueno, utilizarlo en Cubase como un previo a parte normal y no solo eso sino que también tenía entradas y salidas extra para utilizar equipo pues equipo analógico en mis mezclas a tiempo real o sea que por lo que pagué era genial o sea, hacía todo lo que quería y nunca nunca me ha dejado colgado nunca me ha dejado tirado nunca me ha dado un problema algo súper sencillo y ya está es que no podría sacarle una pega a ver si me pongo muy muy tiquismiquis pues sí le pongo a sacar pegas a todo pero es que me parece injusto ir a rebuscar una pega algo que vale lo que vale que te da ocho previos que te da ocho canales independientes de conversión phantom power sería muy injusto pero bueno cuando ha sido la única vez en la que yo creo que no lo podía haber utilizado cuando la fuente de sonido es muy bajita por ejemplo imaginaros algún algún guitarrista que está tocando un pasaje con los dedos muy suave entonces necesitas bastante ganancia pues si utilizas este previo quizás tienes que darle mucha ganancia y ahí al final sí que nos aparece su ruido pero para eso ya tenía otros previos y cuando he utilizado estos previos era como como canales extra para una batería estamos hablando de fuentes sonoras con mucha presión por lo que el previo no estaba más que esto a un cuarto entonces pues no no puedo decir otra cosa eso por sacar una pega ¿no? que que ateo que aún así hasta me sabe mal y la última unidad ¿vale? que es la que todavía me voy a quedar estas dos las voy a vender las dos de arriba y la última es un distribuidor de señal ¿no? para tener auriculares para un máximo de cuatro personas aquí luego tengo algún aparato en caso de que hiciese falta más gente pero bueno aquí no voy a grabar una orquesta o sea así que con cuatro voy servido ¿qué hago? me envío aquí una mezcla estéreo desde el otro cuarto y puedo conectar auriculares entonces quien está escuchando de aquí puede tener una mezcla independiente no no se afecta la mía por ejemplo si voy a grabar una batería el batería lo único que me va a pedir es el metrónomo porque su batería ya la escucha de sobra entonces yo le envío el metrónomo y no le envío señal de todos los micros que tiene la batería ¿no? pero yo en el control sí que quiero escuchar la batería entonces cada uno queremos una mezcla independiente entonces eso es lo que hago y de la manera en la que lo hago tampoco le puedo sacar ninguna pega porque lo que hago es enviar una señal ya muy alta desde allí y en todo caso aquí lo bajo ¿no? para no no amplificar desde aquí porque entiendo que no tiene tanta calidad y que quizás puede salir algún ruido pero de momento ya te digo ningún problema ¿y qué más comentar? bueno eso es lo que he tenido por aquí lo que he usado hasta esta semana donde como la nueva la nueva tarjeta tiene ya efectos integrados no necesito esto y como tiene otros cuatro previos no necesito ya estos porque tampoco utilizaba nunca todos y nada para cerrar el vídeo como conclusión ¿no? pues podría decir que yo os animo a pues a tener estos equipos más económicos si os facilita el trabajo y si os da las prestaciones que vosotros necesitáis para vuestro para tener unas sesiones fluidas ¿no? que si te gastas en vez de 100 te puedes gastar 1000 euros pues genial tendrás mejora claro pero tendrás un porcentaje de mejora no multiplicado por 10 como su precio ¿no? el porcentaje de mejora será más bajo porque al final lo que siempre digo la diferencia la marca el músico el instrumento y la sala y yo con esto lo que quería era tener bueno pues un workflow unas sesiones distendidas que todo funcionase como yo quería tenerlo todo bajo control que el artista esté cómodo y así obtener la mejor toma entonces ¿cómo nos voy a animar a eso? pues a utilizar estos equipos encima si estáis empezando pues tenéis que ir a por equipo que os facilite el trabajo y que tengáis herramientas para desarrollarlo todo de la mejor manera posible así que por supuesto yo os animo a utilizar estas cosas no 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 hay ningún problema el problema sería que os compréis algo que vale 2000 euros que no sabéis controlarlo bien que os está retrasando hay problemas os ponéis nerviosos empieza todo a ser un caos y ya está no va a haber fallos si adquirís una de estas piezas porque bueno a mí no mandó nunca ni un problema luego pues cada uno puede decir no pero la calidad del sonido es un poco peor que sí claro sí pero es que no no va a ser si tu disco suena mal no va a ser porque utilizaste el Virtualizer Pro o porque utilizaste estos previos ya te digo yo que esa no va a ser tu excusa ¿no? así que nada bueno pues espero que os haya servido que os haya interesado este vídeo y si os interesan estas cosas por aquí pues tenéis el canal de Telegram que solo tenéis que entrar en el apartado en el apartado chat ahí arriba escribís Comunidad Estudio Durango y os podéis unir por supuesto es gratuito y estáis todos y todas más que bienvenidos os recuerdo que en EstudioDurango.com tenéis mucha más información que tenéis el servicio online de mezcla y mastering tenéis el servicio de revisión de mezcla y bueno que tenéis mi email abierto para cualquier tipo de sugerencia por lo demás os vuelvo a dar las gracias por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos mañana un saludo a todos y nos vemos y nos vemos